Mi nombre es Cecilia Larrinaga, soy productora primaria de gírgolas, las gírgolas son hongos. Mi emprendimiento surgió a partir de una capacitación que en ese momento brindaba la municipalidad y en ese entonces, a partir de la capacitación, yo podía obtener un espacio dentro de la sala de elaboración de alimentos, en donde no solamente mi producto era inocuo, sino que también iba a poder tener una habilitación para poder ser comercializado. Desde ese entonces comencé a realizar distintas conservas. Los productos que estoy elaborando actualmente son un escabeche que tiene gírgolas y especias, un escabeche que tiene gírgolas y vegetales y unas gírgolas a la promensal que tienen ajo y perejil. ¡Gracias!